Hola amigos, vamos a por el tercer capítulo de Conduciendo a 30 por Ciudad. Hoy a bordo de un 2008 Made in Vigo, eso sí, nada de eléctrico, un motor térmico, gasolina, en este caso un PureTech de 130 caballos y acompañados por un profesor de educación vial para que nos explique bien la normativa y el por qué las velocidades de 30 y 50 en Ciudad. Isidro, ¿qué tal? Todo bien. Vamos a experimentar lo de 30 a 50, pero rigurosamente en una ciudad, en este caso Vigo, y nosotros ya lo hemos comprobado en otros reportajes y la gente se pone muy nerviosa, la gente, es más, se anticipa, va enseñando el morro, no sé si ya lo habéis comprobado esto, ¿no? Sí, obviamente de momento es un cambio bastante radical en algunas calles, hemos bajado 20 km a la hora la velocidad de la vía, en otras ya estaba, ya estaba estipulado y todos los usuarios lo que tenemos que hacer es tener más previsión, obviamente. Algo que aconsejamos siempre es que independientemente de que lo que ha dicho, lo que diga en la norma, el usuario tiene que visualizar las señales que han puesto, porque hay ayuntamientos que, por ejemplo, en zonas de 30, pues han aumentado hasta el 40 para evitar un poco esas congestiones que podría provocar un vehículo excesivamente lento. ¿Qué es lo que prevalece al final? Prevalece siempre la señal, el ejemplo más claro, por ejemplo, lo tenemos en Gran Vía, que existe una señal de 30, y en ese caso, pues la velocidad es 30, siempre la señal prevalece sobre la norma. Lo que nos quiere vender la DGT, en la persona de su director, es que eso lo que va a hacer es salvar vidas. Hay que pensar que a partir de 50 kilómetros a la hora un atropello ya puede ser mortal y con velocidades inferiores no es tan probable. Obviamente, todo esto influye en la forma en la que caes, en la forma en la que te golpea, el tipo de vehículo. Un vehículo actual, obviamente, dispone de una seguridad activa y pasiva mucho mejor que un vehículo con muchos años. Entonces, en caso de atropello, pues también están diseñados para minimizar el impacto. Los atascos en las ciudades van a ser mayores, sobre todo ahora que cuando lleguemos a verano, más densidad. Pues a lo mejor lo que habrá que empezar a pensar es utilizar vehículos alternativos, como puede ser el bus, o algún vehículo ecológico para contaminar menos, que muchas veces en ciertas ciudades tienen ciertos privilegios porque pueden acceder a zonas de cascos históricos y demás. Esta vía, en teoría, es a 50, ¿no? Sí, a 50 porque dispone de dos o más carriles. Claro, pero circulamos perfectamente a 40, 45 y vamos perfectamente. ¿Qué pasa? Lo peor es cuando nos metemos en una vía de 30 que hay que circular a 28, 27, 29, 30. Ahí es donde, primero, sufre más el coche, por supuesto, pero yo creo que el conductor también sufre. Sí, el conductor, obviamente, pues le genera más estrés el poder, el tener que ir tan lento en ese tipo de vías cuando estábamos acostumbrados a circular a 50 en esa calzada. Y bueno, pues es lo que dice la ley. ¿Tú crees que es una ley que ha venido para quedarse? Yo creo que muchos ayuntamientos las van a modificar, fundamentalmente, en calles en las que no hay ese riesgo. Pues otro aspecto es los sitios de 20, ¿no? Ya el núcleo histórico tal a 20, ¿no? A 20, yo creo que a 20, al final, lo que quieren es, literalmente, sacar ya los vehículos de esa zona, ¿no? Sí. Dejar, digamos, los residentes que puedan acceder y nada más. Unas ciudades en las que incluso lo han puesto a 10, ¿no? Yo lo que valoro es que si, cuando hablamos del mundo de la motocicleta, se dice que el efecto giroscópico de una motocicleta empieza a partir de 30 a 35, que es cuando la moto ya te mantiene un poco de equilibrio, pues no quiero pensar en todos esos amigos que tienen, pues, motos tipo trail de 250, 300 kilos o alguna moto grande, cómo hacen para poder dominar la moto con una velocidad tan lenta. En este caso ya es a 30, y yo iba a 46. Bueno, siempre hay que pensar que los 40 kilómetros de los coches, muchas veces, lo ideal sería ir por GPS, siempre marcan menos, si fuésemos a 31, 32, iríamos exactamente a 30, pero bueno, esos márgenes son mínimos. Un túnel a 30, este es un túnel. Efectivamente, lo único que podemos generar es retención. Vamos a 33, claro, pero literalmente ya se empiezan a agolpar los coches detrás y los de adelante se van. Y yo me imagino que esta norma se habrá consensuado, ¿no?, con muchos especialistas, a nivel de tráfico me refiero, porque hay gente que dice que esto fue una cosa que de la noche para mañana se dijo, venga, vamos a poner a 30 para bajar, yo no sé si eso hay un medidor, hay algo para... No, vamos a ver, todo esto viene un poco implantado por la normativa europea, en toda Europa es algo que se va buscando, el que cada día las acciones de las ciudades sean más limpias, más ecológicas y más para el ciudadano, obviamente. Problema, estamos en España preparados para tener un buen servicio de transporte público, tener unos buenos carriles para un buen uso de unas bicicletas eléctricas. Bueno, pues ahora ya estamos en la Florida, ¿eh?, y aquí tenemos ese efecto embudo, dos carriles saliendo de Vigo hacia dirección Bayona, que están a 50, y un carril de entrada en Vigo, que está a 30. Efectivamente. Eso sí que genera un efecto embudo para que la gente se vaya adaptando a que está entrando en la ciudad. Efectivamente, ralentizas un poco la entrada, ralentizas un poquito la entrada con el objeto de que la gente vaya entrando lenta y no masifique mucho lo que es la rotonda de Plaza América. Independientemente, desde aquí hay que felicitar al Consejo de Vigo, obviamente, porque está sacando una aplicación que se llama Vigo Driving, en la cual muy pronto tendremos toda la red semafórica accesible a nuestro móvil o a nuestra tablet y nos va a decir si el semáforo siguiente que tenemos, si está en verde, si está en rojo o la frecuencia que le falta para poder abrir o para poder cerrar, que para el conductor, sobre todo a lo mejor mundo del taxi, mundo de la autoescuela, mundo del autobús, va a ser una herramienta muy útil, incluso para el usuario normal, porque muchas veces nos volvemos agresivos acelerando muchísimo y la aplicación nos va a decir que a 50 metros o a 200 metros el próximo semáforo está cerrado y va a tardar un ciclo de 10-15 segundos en volver a abrirse. Todos nos acostumbramos, como las turborotondas, como al principio nos parecía algo de locos y ahora fíjate que es algo que ya estamos muy habituados y creo que muchas veces nos gustaría que hubiese más turborotondas en otros sitios para descongestionar bastante el tráfico. Espero que la gente entienda y comprenda que esto viene para quedarse y que hay que tener paciencia. Lo que no podemos hacer es obligar a que nadie incumpla la ley. Muchas gracias. A vosotros.